Tiempos actuales de procesamiento del Centro Nacional de Visas para inicios de febrero del año 2023. Hola familia, ¿qué tal todo? Mi nombre es Javier Saldívar, consultor de inmigración, transmitiendo físicamente desde nuestras oficinas acá en Spring Hill, Florida, para el mundo, pero con el corazón siempre a más de 90 millas de distancia en La Habana, Cuba. Bienvenidos todos al canal. Pues familia, como ustedes saben, en el video que hicimos anteriormente el día de hoy, les dejamos saber que hoy mismo íbamos a estar haciendo un video actualizando los tiempos de procesamiento del Centro Nacional de Visas para inicios de febrero del año 2023. Y vamos a estar haciendo este video que es habitual, lo hacemos todos los meses a inicio de mes y nos fijamos principalmente en tres tiempos fundamentales, que son los siguientes. Es el tiempo de creación de caso, el tiempo de revisión de caso y el tiempo de respuesta del formulario de consulta pública. Señores, los inquiries. Los inquiries. Recuerden que es la única manera que tenemos actualmente de comunicarnos con el Centro Nacional de Visas. Así que este video es bien importante porque si usted tiene un caso en el Centro Nacional de Visas o que está a punto de llegar al Centro Nacional de Visas, está en UCIS y está a punto de llegar al Centro Nacional de Visas, pues estos tiempos a usted le sirven mucho porque le van a ayudar a guiarse para saber una vez que el caso pasa para el Centro Nacional de Visas cuánto tiempo se va a demorar en revisar, si se comunica con el Centro Nacional de Visas qué tiempo ellos se van a demorar en responderle a usted. Así que esto es bien importante mantenerse actualizado con respecto a estos tiempos. Así que regresamos después del intro, señores, con la información. No se vayan, que comenzamos en instantes. Pues sí, mi gente, aquí estamos de vuelta. Y antes de ir con el tema del video, como siempre, les quiero dejar por acá rapidito mi cuenta de Instagram, a ver, saldigo el consultor, donde compartimos mucha información que le puede resultar a usted interesante y relevante con respecto a la inmigración. Señores, además, todos los miércoles y viernes hacemos sesión de preguntas y respuestas y revisión de casos. Señores, quería aclarar una cosa a inicios del video porque lo aclaré en el video pasado, pero más al final del video y entiendo que hay personas que por una cuestión de conexión o algo así, quizás no puedan ver siempre los videos hasta el final, sobre todo en Cuba, que el Internet es tan complicado. Entonces, quiero dejar esta información clara al inicio de este video y es referente a las consultas. Ya un par de personas se han comunicado con nosotros vía WhatsApp diciéndonos que por acá, por esta vía yo digo, por algún lugar yo digo que nosotros hacemos consultas gratis por el WhatsApp, que las consultas son gratis. Y, señores, quiero aclarar en este video que las consultas no son gratis por el WhatsApp. Las consultas las hacemos gratis, como les dije anteriormente, en el Instagram. Hacemos miércoles y viernes sesión de preguntas y respuestas y revisión de casos. Eso es gratuito por el Instagram. Sin embargo, si usted se comunica vía WhatsApp a este contacto que aparece en pantalla, usted lo hace para agendar una consulta, ya sea para agendar una consulta o para contratar nuestros servicios para procesar sus casos de inmigración, sus documentos. Entonces, ¿cómo usted puede saber el precio de las consultas? ¿Cómo funcionan los tipos de consultas que hay? Si son videollamadas, si es presencial, si es por llamada telefónica. Pues usted se comunica vía WhatsApp a ese número. Usted va a recibir un mensaje automático y en ese mensaje automático usted le va a explicar perfectamente cómo funcionan las consultas. Simplemente debe escribir, usted escribe hola a ese número de WhatsApp y le va a llegar un mensaje automático que le va a explicar cómo funcionan las consultas, los tipos de consultas que hay, los precios, etc. Pero recuerden, las consultas, señores, tienen un costo. Si las hacen por el Instagram, miércoles y viernes, entonces son gratuitas. Entonces, habiendo aclarado este punto bien importante, espero que me hayan entendido. Entonces vamos a proseguir ahora con el tema del video y para eso se los voy a poner en pantalla acá el tablet. Entonces, mi gente, vamos a la página de NBC Time Frames, que es la que nos va a decir a nosotros los tiempos. Vamos a estar viendo los tiempos actualizados del Centro Nacional de Visas. Vamos a agrandárselo un poquito más acá para que ustedes lo vean todo bien. El mes pasado, cuando hicimos este video, recuerden que esto lo hacemos a inicio de cada mes. El mes pasado éramos aproximadamente 13.000, 14.000, menos de 15.000 personas. Ya este mes somos más de 20.000 personas. Estamos muy agradecidos con eso, somos 22.000 y pico de personas. Por lo tanto, voy a explicar esto como si fuera el primer video. Voy a explicarlo un poco por arriba, pero para que se entienda bien, siempre me gusta explicar esto porque, afortunadamente, gracias a Dios, de mes en mes somos muchas más personas y vamos sumando muchas más personas a este canal. Entonces, vamos a explicar un poco. Ok. Tiempo del Centro Nacional de Visas. Y a continuación se muestran los tiempos de procesamiento actuales para el Centro Nacional de Visas. Esta página se actualiza una vez por semana. Siempre es importante que entiendan. Se actualiza una vez por semana, pero nosotros acá hacemos la actualización una vez al mes, siempre a inicio de mes. Ok. Consulta esta página para ver si debería haber recibido una respuesta del Centro Nacional de Visas, si debería haber recibido una respuesta dentro de los plazos que se indica a continuación. Comuníquense con nosotros mediante nuestro formulario de consulta pública, los inquiries. Entonces, como les decía anteriormente, vamos a ver tres tiempos fundamentales. Primeramente, los tiempos de creación de casos. ¿Qué quiere decir los tiempos de creación de casos? Vamos a ir por partes. Una vez, para no leerle todo esto, una vez que usted tiene su caso en UCI, usted envió una petición a UCI. Sabemos que las peticiones se dividen en tres partes. Procesamiento de UCI, procesamiento del Centro Nacional de Visas y cuando el caso está en la embajada o consulado para hacer su entrevista. Entonces, usted sometió su caso a UCI, su I-130. Esta I-130 fue aprobada, pero entonces este caso pasa al Centro Nacional de Visas. Entre que aprueban la I-130 en UCI, la envían al Centro Nacional de Visas, que eso llega al Centro Nacional de Visas y le crean un nuevo caso con un número de casos. De hecho, porque antes lo que tenía era un número de recibo. Entonces, ahora la aprobaron en el 630 en UCI, la enviaron al Centro Nacional de Visas. En BCI la recibe, le crea un caso, un número de caso, invoice ID, etc. Entonces, eso se llama creación de casos. ¿Cuánto está demorando ahora a inicios de febrero? Pues vamos a chequear. Miren. Dice, plazo actual de creación de casos. A partir del 7 de febrero del 2023, estamos trabajando en casos que se recibieron de UCI el 30 de diciembre del 2020. ¿Eso qué quiere decir? Que la creación de casos está demorando. Tenemos los apuntes acá, incluso las comparativas con meses anteriores. Siempre me gusta darle los tiempos actuales y compararlo al menos con tres meses hasta entonces. Ahora mismo se está demorando la creación de casos un mes y ocho días aproximadamente. Pero, esto es en febrero, inicios de febrero, un mes y ocho días. En enero, por ejemplo, inicios de enero estaban en dos meses. Tenemos que inicios de diciembre estaban en un mes y dos semanas. Y en noviembre estaba en un mes. Así que esto ha ido fluctuando, ha ido subiendo, bajando. Pero se ha mantenido ahí de uno a dos meses la creación de casos. Y aquí lo que dice es lo mismo que yo le expliqué a ustedes. Que una vez que UCI envíe su notificación de aprobación y 797, enviará su petición aprobada al Centro Nacional de Visas, NBC, para su procesamiento. Y dice, en NBC crearemos su caso de visa e ingresaremos los datos de su petición en el sistema. Ok, ya eso se los expliqué. Entonces, vamos a ver los tiempos de revisión de casos. ¿Qué cosa es la revisión de casos? Vamos a explicárselo igualmente ahora para los que son nuevos en el canal. Y para los que no son tan nuevos, pero quizás no entienden mucho de esto. Entonces, una vez que, digamos, usted somete toda la documentación, ustedes saben que ya les explicaba. El caso está en UCI, lo aprueban en UCI, pasa para el Centro Nacional de Visas, le crean un caso nuevo. Y entonces, si usted ya tiene una visa disponible, pues entonces usted puede comenzar a tramitar los seis pasos. Señores, ¿qué cosas son los seis pasos? Pues ya tengo un video donde lo explico. Hacer los pagos en el sistema, someter el affidavit, los documentos civiles, etcétera, etcétera. Someter todos esos documentos, el Centro Nacional de Visas se demora un tiempo determinado en revisar que esos documentos estén correctos y de estar correcto, usted le aprueba el caso. De no estar correcto, pues le piden que usted someta algún tipo de documentación que le falta. Entonces, esto es la revisión de casos. ¿Y está demorando cuánto? Dice, tiempo actual de revisión de casos, dice, A partir del 7 de febrero del 2023, estamos revisando los documentos que se nos enviaron el 17 de enero del 2023. Entonces, ¿cuánto tenemos de fecha de revisión de casos, señores? Solamente 21 días. Y esto es bien, bien, bien bueno. ¿Por qué? Porque miren, en enero tenemos el registro acá, el mes pasado se estaba demorando un mes. En diciembre, un mes y dos semanas. En noviembre estaban un mes y tres semanas. O sea, que ha ido bajando una semana, dos semanas. Bajó en enero a un mes. Y ya tenemos en febrero 21 días solamente. Quiere decir que si usted somete los documentos ahora, en el Centro Nacional de Visas, sube todos los documentos del sistema, dentro de 21 días usted debe estar recibiendo una decisión, ya sea de aprobación o ya sea que le soliciten documentación adicional. Así que es importante que lo tengan en cuenta, señores, porque estos tiempos son, es bueno manejar este tipo de tiempos. Rapidito. Antes de que el Centro Nacional de Visas revise su caso, debe pagar todas las tarifas y presentar todos los documentos requeridos, tal y como declaración jurada de patrocinio del solicitante, documentos financieros de respaldo, DC-260 del solicitante y documentos civiles del solicitante. Señores, importante, en esta parte del proceso hay que ser bien cuidadoso como ustedes someten los documentos, el Centro Nacional de Visas. Usted, me canso de decirlo, y aquí en la oficina me estreso, por eso ustedes ven las canas que me han salido. Ustedes van al primer video que yo hice en este canal y yo no tengo estas canas aquí, señores. Entonces, entonces, porque me estreso todos los días con las personas. Ustedes deben someter los documentos, el Centro Nacional de Visas de manera correcta, en formato PDF, todo bien. Si usted le pide en las páginas de los taxes, que estén completos los taxes. Si a usted le piden una prueba de estatus, que sea, por favor, una buena foto, digamos la residencia, por delante y por detrás. Usted ponga esa foto en un PDF, en un documento, envíe buena foto. No envíe su dedo metido en la foto así. No envíe la foto, por ejemplo, de la residencia. Que el brillo le esté dando el número o el nombre y no se vea qué nombre o qué número de extranjero tiene. O sea, señores, vamos a hacer las cosas bien, porque eso lo que va a hacer es retrasarlo a ustedes. Entonces, ya yo sinceramente he llegado a la conclusión, después de estresarme tanto con clientes, de hacerles un video tutorial. Yo no pensé nunca que yo fuera a llegar a este punto de tener que hacer un video tutorial acerca de enseñar a las personas a tomarles fotos a los documentos, pero evidentemente hay que hacerlo. Entonces, yo voy a hacer un video tutorial en este canal, en este canal, no sé en otros si los habrá, en este canal, de cómo tomarles fotos a los documentos. Yo les voy a enseñar a ustedes, sin yo ser fotógrafo, a tomar un celular, señores, y tomarles una foto a un documento. Porque aparentemente es muy complicado. Aparentemente, es muy complicado tomar una hoja, tomar una foto y que salga toda la hoja. No que salga las manos mías así, o que salga la hoja así, o con la sombra. Aparentemente eso es complicado. Entonces, yo voy a hacer un tutorial de cómo tomarles fotos a los documentos y cómo escanearlos. Cómo escanear los documentos. Lo he dicho muchas veces. Usted lo puede escanear en una impresora con escáner, usted lo puede escanear en una aplicación telefónica. Nosotros usamos una que se llama CamScanner. Es muy buena, muy sencilla de usar, pero la mayoría de las personas no entienden eso. Entonces, en fin, vamos a hacer un tutorial en este canal, esta misma semana, de cómo hacer ese tipo de... cómo escanear los documentos, cómo tomarle fotos, todo eso. Nosotros lo vamos a hacer acá. Pero en fin, para no desviarme del tema, vamos a hacer ese tutorial de cómo escanear la foto y tomarle la foto y escanear los documentos, etc. Vamos a hacer un tutorial de cómo usted puede obtener los transcritos, los transcritos del IRS. La mayoría de la gente no sabe cómo se hace. Acá nos vamos a tomar el trabajo de hacer un tutorial paso por paso de cómo usted puede bajar los transcritos del IRS. ¿Ok? Crearse una cuenta en el IRS y bajar los transcritos. ¿Ok? Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí y vamos a coger un poco de aire porque es un tema que estresa. Señores, es un tema que estresa porque este tipo de cosas de las personas que no pueden tomar fotos y escanear documentos, eso retrasa mucho los casos. Entonces, después vienen a pelear con uno. A ver, pero el caso todavía que no lo ha subido al Centro Nacional de Visa, que no lo ha sometido, pero cuando va a los documentos que envían, es una foto de una residencia o una foto de un documento, el documento por allá y ellos se ponen acá y le tiran la foto desde acá y ahí no se ve ni lo que dice. Pero bueno, imagínense, son cosas, son gajes del oficio. Hay que lidiar con ese tipo de cosas. Pero en fin, vamos entonces, señores, al tercer tiempo. ¿Ok? Que es el tiempo de respuesta del formulario de consulta pública, o sea, el inquiry. Eso no es inquiry, como lo explicaba al inicio. Ya no se puede llamar al Centro Nacional de Visa para resolver los problemas, entonces ahora hay que escribirle al Centro Nacional de Visa por el formulario de consulta pública, los inquiry, como usted quiera decirle, si se siente más americano, si se siente más hispano, usted lo puede decir como usted quiera. El punto es el siguiente. Dice, a partir del 7 de febrero del año 2023, estamos respondiendo a las consultas recibidas el 1 de febrero del año 2023. O sea, señores, quiere decir que se está demorando aproximadamente 6 días. Esto es algo muy bueno, los inquiry, como ustedes saben, el que está en este proceso de inmigración o el que viene siguiendo este canal desde hace tiempo sabe que los inquiry se solían demorar hasta más de 2 meses. Miren, en noviembre tenemos acá que los inquiry se demoraban un mes y una semana y ahí estaban bajitos en noviembre. En diciembre tenemos que los inquiry se demoraron 20 días, ya bajaron muchísimo. Pero, por ejemplo, julio, agosto, septiembre, en octubre estaban, ustedes pueden ver los videos viejos que estaban demorándose muchísimo. En diciembre 20 días, en enero estaban en 5 días, que hicimos un video acá el mes pasado hablando sobre esto, en 5 días en enero y ahora pues están en 6 días, están muy bien, los inquiry están extremadamente bien. Eso quiere decir que cuando usted se comunique con el Centro Nacional de Visa, su respuesta debe llegar en 6 días. digamos el 70% de las veces que yo someto inquiry a los clientes, que he sometido inquiry a los clientes me ha llegado antes de este tiempo, me llega a los 2-3 días. Así que 6 días es como, digamos, una fecha, digamos, aproximada, pero le puede llegar antes, incluso le puede llegar después. Pero en fin. Mi gente, por acá les dejo el video de hoy. Solo quería traerles esta información que considero que es bien importante antes ya de dejar la oficina, traerles este video que es bien importante y toda esta semana, como les anunciaba en el video anterior, vamos a tener una semana movidita con los videos porque pienso traer mucha información importante sobre hacer el tutorial de cómo hacer la foto y escanear los documentos, sobre cómo bajar los trancris, sobre los tiempos de procesamiento de USCIS, que también vamos a hacer esos videos para las categorías de preferencia para las categorías de familiar inmediato y además vamos a estar chequeando también el boletín de visas cuando salga. Así que vamos a tener una semana bien movidita acá en YouTube y también para los que nos siguen en Instagram y en TikTok vamos a estar subiendo como extractos de estos videos por esas plataformas. Mi gente, mi nombre es Abel Saldívar, consultor de inmigración y desde ya les estoy extendiendo la invitación para encontrarnos en un próximo video. Hasta entonces. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!